¡Ven, bol bol! ¿Para qué va? ¡Márchame, márchame! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, bol! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay moark. A la atena? Aquí. este Rueño ¿Se puede ver? ¿Se puede? ¿Se puede ver? ¿Una dirección y su dirección? ¿No? No, no. ¿Puedo ir a casa? Sí. Ok, ok. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Eso es la vista! ¿Está bien? 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 Sí, está bien. ¡Vaau! ¡Vive unido! Creo que es un poco más allá. ¡Oh, shit! ¡Vive unido! ¡Vive unido! ¡Vive unido! ¿Vive unido con unido? ¡Viva unido! ¡Vive unido! ¡Vive! ¿Vive unido? ¡Viva! ¡Viva unido! ¿Qué hacha está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es unido? No, 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 no! ¿Dónde está? ¿No está pasando? ¿No está pasando? ¡Maldito, muy bien! ¡Oh, my God! ¡Maldito, muy bien! We climbed this small hill And next we will be going there That That hill Ok Now It's time to climb down Climbing down is very difficult You just jumped? Yeah Roll over It's time to climb down 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 And Now we are going to another hill It's time to climb down Oh, that En ese momento, en ese lado, en ese lado, o en ese lado, y ahora estamos intentando ir allí. ¡Ah! No hay un balón, pero el view es totalmente worth it. ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¿Qué? ¿Y qué? ¿Onó o estas en la calle? ¡Yes! ¿Dónde está el campo? ¡Y ahora estamos pasando las pequeñas caves! ¿De truly está en las calles para la drugs? ¡Y ok! ¡No me hagas la educación en la YouTube! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡đe! Oh, what's my headdala? What's my bag? Yeah, that's cool. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You're going. Oh my god. ahora me llevo por acá a levo 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 por acá